Aprobar la Asociación Transpacífica relacionará a nuestras empresas y trabajadores con los mercados más dinámicos del mundo y reafirma nuestro compromiso con la apertura y transparencia del Estado de Derecho. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, exhortó a Estados Unidos y a México a promover lazos comerciales más profundos por medio del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífica. Juntos, Estados Unidos y México desempeñan un papel importante en la economía global, dijo el alto funcionario, y nosotros debemos aprovechar las oportunidades para fortalecer esa relación. Diariamente se comercian casi 1.600 millones de dólares a través de la frontera Estados Unidos-México. La Asociación Transpacífica, dijo el secretario Lew, proveerá nuevas oportunidades para nuestras empresas y trabajadores garantizando su capacidad de competir en igualdad de condiciones con nuestros competidores internacionales y uniendo a las naciones de la costa del Pacífico bajo una visión compartida de un comercio abierto, libre y justo. Juntos podemos promover un crecimiento sostenible y equilibrado, tanto en el país como en el exterior. Al tiempo que trabajamos para proteger nuestro medio ambiente, desarrollamos la innovación, la economía de mañana y renovamos nuestro compromiso con nuestros trabajadores y compañías afectadas por las fuerzas de la globalización.